Esta idea de que se baja masa y entonces manda los votos a mayo, se baja a... En todo momento parece que se le manda los votos a la policía, se le manda los votos a la policía, se le manda los votos a la policía, se le manda a acceder a la policía. Absolutamente antojadí, porque los votos de la gente son de la gente, y la gente vota por encima de lo que los candidatos quieren. Alberto Mariana Verón, ¿cómo te va? Hola, Mariana, ¿cómo te va? Vos decías que Cristina hubiese evitado un problema si le daba la paso a Florencio Randázola. Te preguntaste también qué hubiese pasado si Randázola hubiese acertado ese viernes a la noche la primera candidatura a diputado nacional por el... Yo creo que ahora estábamos acá para escuchar lo que no va a pasar a la policía, es claro. Pero ese canado, vámonos. No, pero no es que se hubiera ganado, porque una de las cosas que yo visualizo, a ver si equivoco, es que el 6% que doctora Florencio está muy alojado con Martín, pero está muy alojado con Cristina. No es un periodismo reactivo contra Cristina. No es un periodismo que hubiera contento a Cristina. Es un periodismo que también la ha padecido a Cristina. Pero no estoy seguro que el 6% de los votos se le ha dado a Cristina. Sinceramente, no digo. Pero no padecido, fíjate a ver lo que se entiende. Yo creo que con cinturas, me pregunto, ¿cuántos fueron a votar a Cristina convencido que había un espacio político que arrasaba a Macri? Y ahora se van a pensar que no existen. Pero ¿qué futuro político le queda a Randazzo con un 6%? Yo creo que es un enorme futuro. Y quiero decir que la verdad es que el gobierno de la gente está celebrando el 4% de los 6%, pero el propio y el proletario. Si usted tiene un periodismo que está con el poder político competido, competida en contrareguen la economía por el gobierno provincial, contra 5% y 5% durante el 8 de la década. Cuando era un caminoto, dice el principio también que es su tercibe elección constitucional en la provincia de Buenos Aires y este fue que nació hace un mes y medio, ya que el 100% de los motos le tiran el partido con picharritas por la cabeza porque le tiran a quedar con sus amigos para el pegado y en el final de la comunidad de la provincia de Buenos Aires, yo diría que el resultado de esta prueba ahora nosotros estamos muy contentos porque estamos convencidos de haber hecho lo que correcolía de llevar y su último es haber tenido razón. Si hubiera habido casos, hoy soy descanso gracias a los que celebran la marcha. Si hubiera habido...